¿Quién sabe de mí? Tus amigos pueden fallar, denotar la realidad. La parís se engaña, es como un payaso con disfraz. Nadie sabe si viene o va, pero el espejo revela tus secretos. La verdad. Espejo. La verdad. Me miro al espejo, veo la realidad. Sombras y reflejos que dicen la verdad. La verdad, la verdad. Me miro al espejo y veo la realidad. Sombras y reflejos que dicen la verdad. La verdad, la verdad. Me levanto de la cama, muy temprano en la mañana. Me cepillo, me lavo la cara. Me pongo el pantalón, la camisa y la corbaca. Estoy ready pa' la iglesia, el domingo con los panas. Me miro al espejo, nublado reflejo. Me siento tan solo, me siento tan lejos. No tengo brillo, tengo el corazón partido. Recordando los lindos tiempos que pasen contigo. Sin ti la vida no tiene sentido. Sin ti la vida no tiene sentido. Como café y tan sin naves, buscando respiro. Como lío prohíbo, buscando sus bienes. Entre vicios y mujeres. Muchas las veces yo quise escapar. Miedo al espejo me va a delatar. Si esto es un sueño, quiero despertar. Si esto es un sueño, quiero despertar. Me miro al espejo, veo la realidad. Sombras y reflejos que dicen la verdad. La verdad, la verdad. Me miro al espejo y veo la realidad. Sombras y reflejos que dicen la verdad. La verdad, la verdad. Espejo, espejo de la realidad. Tus amigos no pueden ver la verdad. Reflejo en el espejo, refleja maldad. Ayúdame a cambiar. Hoy entiendo, nada puedo hacer. El dinero es la fama. Mis panas despiertas solitos en la cama. No vale el dinero y los labios. Este vacío me mata. Cuando me miro al espejo, ve que es su semejanza. El espejo no es el enemigo. El enemigo a veces es uno mismo. El espejo es la realidad. De lo que puedes ver. Santiago 1-23. You know. Funky Music. Ferrell, el tanque. Showtime. Frotash. Tú sabes que Cristo puede cambiar el reflejo. Él lo hizo conmigo, you know. Yeah. Yeah. Me miro al espejo, veo la realidad. Sombras y reflejos que dicen la verdad. La verdad, la verdad. Me miro al espejo y veo la realidad. Sombras y reflejos que dicen la verdad. La verdad, la verdad. Lexington en los controles. That's how you see my daguerrone. La verdad. Yes. aja Yo. I mean, I think so. No. No.